En las centrales eléctricas obtenemos gran cantidad de energía en poco tiempo. Esto es gran potencia. Pero, ¿cómo llevar gran potencia de las centrales a las ciudades? ¿Cómo llevar la electricidad a las casas, a los centros de consumo? Quizás, tan acostumbrados como estamos a la red inalámbrica, pudiésemos pensar que es posible llevar potencia por medios inalámbricos. Pero no, todavía no sabemos cómo llevar gran potencia por medios inalámbricos. Necesitamos entonces redes aéreas o bien redes subterráneas. Las redes de transmisión se distinguen por consistir en grandes estructuras con gran separación entre conductores. ¿Y por qué? Porque requerimos alto voltaje. Una vez que este alto voltaje llega a cierta cercanía de las ciudades, requerimos ahora de una subestación de transformación para reducir a un nivel donde es posible llevar mediana potencia. Esto es, con voltaje medio o mediana tensión. Tanto transmisión como distribución se pueden hacer con líneas subterráneas. Esto es, sin lugar a dudas, más lindo, pero también más caro. Por eso es que vemos casi siempre postes en las calles. ¿Y por qué? Porque necesitamos que vayan de un lado o del otro de la acera, sino cómo hacemos llegar la electricidad a las casas y a los comercios. Al llegar a las casas, la frontera de la distribución es el medidor de electricidad, conocido comúnmente como el medidor de luz, pero saben, no mide luz, mide electricidad. Gran potencia, ocupamos grandes torres. Y para poder hacer la distribución en mediana potencia, mediana tensión, se ocupan las subestaciones reductoras. En una subestación reductora vamos a tener al menos un gran transformador de potencia. Conforme crecen las necesidades de la ciudad, de la colonia, el parque industrial, la compañía generadora puede ir agregando más transformadores. Para llegar a las casas, se tiene que bajar a un nivel que llamamos de baja tensión. Un voltaje que usamos con frecuencia es 120, 127 voltios. Saben, en Europa se usan 220 voltios. Para pasar de esa mediana tensión que va en los postes a baja tensión, volvemos a usar un transformador. Como los que normalmente vemos en ciertos postes en las calles de nuestras colonias, cerca de algunas de nuestras casas. Y es así que llega a través del medidor, a nuestros hogares, a las pequeñas empresas, a los centros comerciales. Conforme las ciudades se van haciendo más densas, lo cual obliga al crecimiento hacia arriba en grandes edificios, se complica hacer transmisión y distribución en líneas aéreas. Y es así que en lugar de llevar líneas desnudas, conductores desnudos, pasamos a cables de potencia con aislamiento y podemos hacer líneas subterráneas. Cuando el crecimiento se hace todavía más intenso y ya no es posible hacer más grandes los ductos o ampliar el derecho de vía, pudiésemos ahora voltear a la tecnología en corriente directa, que permite en menos espacio transmitir más potencia, gracias al transformador. La electrónica de potencia permitirá que ahora utilicemos corriente directa para transmitir gran potencia. Un ejemplo es una línea en corriente directa que pronto se construirá del gran recurso eólico que hay en Oaxaca hacia el centro de la República Mexicana. En la zona conurbada de la Ciudad de México, de Ixtepec a Yautepec Potencia, en corriente directa.